¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo directo! Hoy vamos a comenzar el modo carrera multiverso Y para ello lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña introducción de lo que va a ser esta serie Vamos a hacer un modo carrera en el que nuestros jugadores Los 20 jugadores de campo y los 3 porteros con más potencial del juego, todos sub-21 Van a jugar en diferentes posiciones a las que juegan en la vida real Vamos a generar un universo alternativo en el que estos jugadores, por cosas de la vida, juegan en otra posición Y no en la que realmente juegan a día de hoy Esa es la idea de la serie y con eso vamos a tener una serie muy interesante Porque vamos a tener a delanteros de defensa, a defensa de delanteros y va a ser un desastre Va a ser un desastre hasta que estos jugadores se adapten a sus nuevas posiciones, va a ser un auténtico desastre Y ahí es donde vamos a tener que ver si estos jugadores darían la talla jugando en otras posiciones o no Nuestro once lo tenéis por aquí, ¿vale? Don Aruma, lo único van a ser los porteros Jadon Sancho, Havertz, Alan Kamaminga, los defensas Los suplentes los tenéis abajo Matais, Elika, Alessandrano y el Mbappé en el medio Y arriba jugarán Alfonso Davies, Fede Valverde y Dayot Upamecano Este será nuestro once inicial Y vemos, bueno, tenemos ahí a los suplentes, ¿vale? Como veis el once suplente Tenemos además un tercer portero que es el Pandebord Y con estos jugadores, pues, lo que digo Vamos a jugar en un universo alternativo Donde estos jugadores, pues, Haaland es central y Upamecano es el antero tanque ¿Vale? Básicamente Esto es lo que vamos a hacer Y vamos a ver este desastre en FIFA 21 Con estos jugadores que, bueno, pues Sabéis que además este año el juego, cuando pones a un jugador fuera de posición Le dice cuánto menos tiene Así que vais a ver jugadores que tienen incluso 28 puntos menos de valoración Respecto a su valoración real Va a ser un desastre Espero que todos me acompañéis en este desastre Y que lo pasemos bien, sobre todo, con este modo de carrera multiverso El equipo elegido va a ser el RB Leipzig, ¿vale? De Julian Edelsmann Porque es un equipo que tiene muchos jugadores polivalentes Que se mueven por muchas posiciones Y de hecho, pues mira, pues creo que es el equipo ideal No hemos entrenado en la Bundesliga todavía este año Así que me parece el equipo ideal Para coger y hacer este reto Esta serie que va a ser, yo creo, una maldita locura Va a haber jugadores que tarden 500, 400 semanas en cambiar de posición Va a haber otros que tarden menos 2, 5, 7 semanas No lo sé ¿Vale? Pero poco a poco lo iremos viendo Y poco a poco iremos afrontando problemas Tema mercado Tema fichajes Creo que sí vamos a poder hacer fichajes No lo voy a limitar, digamos, el tema fichajes Sí que voy a intentar no vender a ninguno de mis jugadores Pero bueno, tenemos 23 jugadores en plantilla Con eso deberíamos tirar bien Y después Si surgen opciones de fichar jugadores Siempre serán jugadores sub-21 Y jugadores que fiche Para cambiarlos de posición No que fiche para utilizarlos en su posición No voy a fichar, por ejemplo Alguno que está aquí Y Rainier, por ejemplo Viene a la cabeza Rainier Que no está aquí Va a ser un jugador que fiche Para utilizarlo de segundo delantero Ni de MCO Ni de delantero centro Lo haríamos extremo Lo utilizaríamos de lateral De central, donde sea Pero no en su posición ¿Vale? Y hasta aquí La presentación de la serie ¿Cuál es el objetivo? No sé cuál es el objetivo Vale, el objetivo es que no me echen El objetivo, sinceramente, es que no me echen ¿Por qué? Tened en cuenta que tengo Este equipazo Porque al final es un equipazo Joder Mbappé Vamos a ver ese equipazo Como riddle Creo que en este modo carrera Vamos a tener que hacer Mucha simulación visual ¿Vale? Creo que vamos a tener que hacer Mucha simulación visual Para evitar que me echen Del Leipzig Porque entiendo que el objetivo Lo vamos a ver ahora Ahora entraremos al juego Y lo veremos Pero yo creo que el objetivo Va a ser hacer el triplete Y no sé si con este equipo Con los jugadores cambiando de posición Vamos a poder optar al triplete Así que bueno Hasta aquí Lo que es la presentación de la serie Esto va a ser El modo carrera multiverso ¿Cómo queréis que lo llame? He puesto FIFA 21 multiverso Multiverso tal cual Lo llamo FIFA 21 Modo carrera multiverso ¿Cómo queréis que lo llamemos? Luego en el chat A ver que me decís Y sin más dilación Vamos a entrar al juego Vamos a poner la música ¿Vale? Música de fondo Y entramos ya al juego Entramos ya al FIFA Para comenzar con nuestro Modo carrera multiverso Como decía El equipo es el RB Leipzig Aquí no soy José Ángel Aquí soy Ángel José ¿Vale? Multiverso y todo eso Bueno Mejor no hacemos mucho caso a eso El equipo Pues el equipo de que está Bueno el equipo es el que habéis visto antes Aquí ya en el juego Y aquí es donde empezamos a ver Donnarum evidentemente Un jugador de la portería No tiene cambio de valoración Sancho Menos 24 Kai Havertz Menos 28 Erling Haaland Menos 26 Chiamavinga Menos 2 No pierde mucho Batais el I Menos 4 Alexander Arnold Nada Nada Parece que puede jugar de centrocampista Al final es un cambio de posición Porque él no juega de centrocampista Pero Tiene unas características Que le permiten jugar de centrocampista Sin ningún problema Así que Mira pues eso es un cambio Incluso lógico Eso que puede que Alexander Arnold En algún momento de su carrera Cabe jugando de centrocampista No lo sé Mbappé en el centro de campo Menos 9 Alfonso Davies No tiene cambio Porque Alfonso Davies era extremo Y aunque ahora está jugando a la derecha Y él juega a la extremo izquierdo El cambio de banda de una a otra No tiene influencia dentro de FIFA Vale Verde tiene menos 3 Y Upamecano tiene menos 19 Vale Esto es Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos En cuanto a los suplentes Bueno aquí podemos ver Ansu Fati pierde menos 24 Pedri menos 20 Gringos menos 19 Menos 10 Armada Menos 10 Rodrigo Y más o menos Más o menos serían los más destacados En cuanto a pérdidas Pues este es nuestro equipo Ya todos los jugadores están entrenando En sus nuevas posiciones Lo vamos a ir Lo voy a ir enseñando por aquí Y esto va a ser Esto va a ser un cachón de gono Alfonso Davies 4 semanas Upamecano 342 semanas 342 semanas 342 semanas 102 para De Ligt 4 semanas para Alexandrano Aunque ya habéis visto Que ha adaptado perfectamente a su posición Ni siquiera necesitaría el cambio Tonali No Tonali Ah bueno 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 Tonali Tonali Vamos a pararnos con Tonali No me deja cambiarlo A extremo izquierdo No aparece como posición Para Tonali Extremo izquierdo Al final Aquí da igual Lo voy a entrenar Como extremo derecho Y el jugador que es extremo derecho No pierde valoración Al jugar de extremo izquierdo Pero es un poco raro la verdad No me deja de cambiarlo A extremo izquierdo Es que no aparece la posición De extremo izquierdo Debería aparecer aquí Debajo del delantero Y no aparece No baja más Ahí está Marco Curella por aquí 69 semanas 269 para Pedri 71 a Valverde 104 Gravenberg 27 Camavinga 210 Almada 434 Kai Havertz 392 Mason Greenwood 533 Creo que es el ganador absoluto Yedon Sancho Para ser lateral derecho 165 para Vinicius delantero 442 Ansu Fati 271 Rodrigo Goez 189 Yao Félix 195 Mbappé 505 Errin Hala Hala y Havertz son los que más tienen Y ahí terminaríamos el tema De nuestros cambios de posición Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Estáis viendo lo que van a tardar Algunos jugadores En Sus posiciones Me olvidé de quitar A los cedidos del Leipzig Así que nada Están cedidos Cuando vuelva a los vender No hagamos mucho caso A esos cedidos Y nuestra plantilla es esta Nuestra plantilla es esta Nuestros jugadores Tienen que ir entrenando En sus nuevas posiciones Y tenemos 50 millones En principio No voy a hacer nada Con esos 50 millones Tema objetivos Picha a 3 jugadores De la cantera Asignados a la posición de defensa He mandado a los jugadores ¿Vale? He mandado a los jugadores Porque al final Necesitamos yo creo Más jugadores Para completar plantilla Jugadores del filial ¿Vale? Simplemente jugadores del filial Para completar plantilla Hombre Yaites Gracias Gracias por esa suscripción Tío Otro mes más contigo Qué crack Tío Cuatro meses Diría que eres el que más lleva Diría que eres el primero En llegar a cuatro meses Tío Increíble Crack Absoluto Seguimos Con los objetivos Tres jugadores de defensa Para la cantera Racha de cinco partidos Con la portería Cero en partidos de Liga Como local Sustituye a tres jugadores El equipo ¿Cómo? Ni caso Vende dos jugadores Y ficha dos jugadores claves Para reemplazarlos Tendría temporada Con todo el presupuesto De traspaso gastado Qué tontería es esta Qué tontería es esta Qué directiva te pide Que gastes todo el presupuesto Qué tontería es esta Pero qué directiva es esta Vamos a ver Pero qué directiva es esta Que te está diciendo Que te gastes todo el presupuesto Jamás había visto yo Un objetivo así Jamás Vende de objetivo Que gane la Copa Que gane la Liga Y que llegue a la final De la Champions Vale Por plantilla Realmente podríamos hacerlo Tú coges la plantilla aquí Y pones a los jugadores En su posición Y dices Hostias Pues sí Somos claramente candidatos a eso Pero claro Jugando como vamos a jugar nosotros No sé si somos candidatos a eso Porque si os parís a pensar Nuestro lateral derecho Que es Sancho Que tiene 87 de media Realmente no tiene 87 de media Tiene 63 Sancho tiene 63 de media Como lateral derecho Averge Que tiene menos 28 Tiene 57 Alan Que tiene menos 26 Tiene 59 Las cosas hay que tenerles en cuenta Nuestro delantero Que es supermecano Tiene 61 Es que Ojo Es que ojo Porque esto Esto igual Igual me ha venido arribísima Con esta serie La idea fue de Carlos La idea fue de Carlos Que por lo cierto No lo veo por aquí Carlos ¿Dónde estás? Carlos ¿Dónde estás? ¿Qué es en ti? Carlos Parece nada Supongo Pero no En serio Igual Igual esta idea de serie Está muy bien la idea Y tal Pero no se puede llevar a cabo No lo sé No lo sé Pero es difícil Es claramente Complicado Vamos a poner aquí Solo entrenamiento Y bueno No quito 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 Quería avanzar de mes Por favor ¿Qué está pasando? Sácame de aquí Vale Quería cambiar de mes Le he dado a R1 En vez de A R2 Bueno He quitado el primer mercado El mercado Lo he desactivado El primer mercado Porque no vamos a hacer fichajes Al menos ahora Ya en invierno Veremos como va evolucionando el equipo Y tenemos ahora Un torneo de pretemporada Contra Wolves Rayados de Monterrey Y Racing No sé quién Nos podría tocar en ese final Ya lo veremos Y aquí empieza la liga 16 de agosto Así que aquí empezamos ya A tope Aquí empezamos ya A tope Es el multiverso En vez de ahorrar Te empiezan a gastar Hostia pues sí Bien tirada esa Muy bien tirada esa Muy muy bien tirada esa Pues chicos Comenzamos Comenzamos No hay mercado Así que vamos avanzando De partido en partido Tema renovaciones Tengo que mirarlo No sé si hay algún jugador Que acabe contrato Seguramente hay alguno Seguramente hay algún jugador Que acabe contrato Intentaremos renovarlo Antes de que acabe el año Antes de entrar en el mercado de invierno Y ojo Tenemos mensajitos De Dayotupamecano Nuestro capitán Muy buenas Me gustaría darte la bienvenida Al RB Life De parte de todo el equipo Muchas gracias Qué ganas de conseguir logros Bueno ¿Sabéis el típico mensaje este De que De cuando pones a un jugador A jugar en una posición Diferente a la suya ¿Verdad? Ese mensaje va a estar Llegándonos todo el rato Y de todos los jugadores Porque ninguno Va a jugar en su posición Vamos a debutar En el modo carrera multiverso Contra Oswobinus En un espíritu santo Voy a entrar A dirección del equipo Hay algunos Están un poco cansados Porque han entrenado Ahora mismo Pero No pasa nada No hay que preocuparse Ahora mismo Necesitamos soltura Y necesitamos ver Cómo funciona esto A ver Tema de instrucciones No sé si llegué a tocar algo Voy a salir un momento al menú Vamos a ver Tema de instrucciones Si llegué a tocar algo Que no recuerdo No No de plantilla No por favor Aquí Quiero mirar No sé qué instrucciones pose Vale Ataque equilibrado Y avance para los laterales Medio centro defensivo Se queda atrás Mbappé Vale Mbappé tiene instrucción De adelantarse Y de entrar a rematar Con libertad de movimientos Alexandre no equilibrado Espera el rechace También libertad de movimientos Tirar diagonales Y desmarcarse Para Valverde y Eivis Y Upamecano Que se quede en el centro Y tira dos marques Vale Vale Son más o menos Las instrucciones Que estamos llevando En todos los equipos Esta serie puede ser muy larga Hasta que llegue A esa posición Pero simulas uno a uno ¿Verdad? Porque si simulan meses El tirón No van a jugar en otra posición Que no sea la suya Claro, claro Vamos a jugar como si fueres En un modo carrera normal Claro, claro Sí, no voy a simular meses Vamos a jugar en un modo carrera normal Modo carrera normal Pero con estas características Los jugadores cambiados de posición Que vamos a verlos ya En este primer partido Contra los Wolves No sé qué esperar de este partido Es que no sé qué esperar de este partido Lo que sé Es que cuando acabe Me van a empezar a llegar mensajes de Oye La presa está hablando De que estoy jugando fuera de posición Pero a mí me da igual Yo quiero jugar Es un mensaje Que ya hemos visto varias veces este año Mensajes así Van a llegar Muchísimos Y ahora Pues ahora se trata de Pues no sé de qué se trata La verdad Se trata de ver Qué podemos hacer Hombre El balón jugado Lo vamos a sacar bien Tenemos ahí a Hader Este es Alexander Arnold Si no me equivoco Vamos a ver Qué vamos consiguiendo En esta pretemporada La pretemporada va a servir Para ir viendo cositas Joder, una luna Que ha salido de la portería Recibe a De Ligt Este es Haaland Haaland jugando con Alexander Arnold Sancho No, no Vamos a tener calidad atrás Para sacarla Ojo Pamecano Ojo Pamecano Si bien lo aguanta Pamecano Delantero tanque Ojo Pamecano Ay, lo que ha fallado Pamecano La que ha fallado Pamecano Ha tenido el primero Tío Ha tenido el primero Eso cualquier otro delantero Habría marcado Pero Pamecano no es el delantero Lo va a ser Pero ahora no lo es Ahora no lo es Pero llegará un momento En el que estos jugadores Pues Pamecano por ejemplo Lo sea delantero Este es Camavinga Camavinga tocando para el verde Verde saca el centro Balón de Mbappé Y Mbappé Que sí que define bien Y Mbappé sí que marca Mbappé sí que marca Ahí está Perfecto Pues 1-0 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El único problema Que yo le voy a dar esto Es que si yo meto Un partido En simulación rápida Esta formación Es un desastre Partido en simulación rápida Con los jugadores así cambiados Yo creo que no se gana Ni de coña Así que ese es el único pero Que le veo a la serie Que yo creo que vamos a tener que hacer Prácticamente todo En simulación visual Prácticamente todo Pero bueno Estarán las temporadas más largas Pero si eso nos sirve Para conseguir resultados Y para pasarlo bien Viendo a Pamecano Defendiendo un balón Dentro del área rival Pues yo Yo encantado Ese es Camavinga Vamos a ver que hace Eduardo Perderla Perderla Porque no es un regateador Camavinga Y la ha perdido Me parece normal Deliz juega con Alexander Arnold Balón para Pamecano Devuelve a Alexander Arnold Quería dejársela para Davis Ojo Ha caído hoy el rebote Y Davis ha tirado fuera Tema de definición Los arriba Tenéis que subirla Tenéis que subirla No podemos tener ocasiones claras Y fallarlas Y han tenido dos clarísimas Una Pamecano Otra Davis Las dos fuera No nos podemos permitir eso No Es el descanso Lo sé Pero voy a hacer cambios Porque Van a venir ahora más entrenamientos Para subir la soltura Y necesitamos Y viene otro partido después también Ya no solo la soltura Sino que viene otro partido Justo ahora después Así que Va a entrar Greenwood De lateral izquierdo Va a entrar Joao Félix De interior izquierdo Va a entrar Marco Curello De extremo derecho No sé si hacer todos los cambios Igual sí Igual sí Voy a sacar a Gravenberge Gravenberge es diestro Lo cambio aquí Y después ¿Qué más? Rodrigo es al otro interior El tema cambios Vale El tema cambios Lo vamos a hacer El tema cambios Lo vamos a hacer Con las mismas posiciones ¿Vale? No por tener a Joao Félix En el banquillo Voy a decir Mira Pues Joao Félix Lo saco de delantero No El cambio de posición De Joao Félix Es a centrocampista Yo a Joao Félix Como revulsivo Lo voy a utilizar Como centrocampista Otra cosa es cuando Empiecen las lesiones Ya cuando empiecen las lesiones Veremos que Cómo podemos arreglarlo Cómo podemos apañarlo Pero Ahora mismo de primeras Sin lesiones Sin ningún problema Un jugador de revulsivo Solo va a entrar En la posición Para la que está siendo cambiado No voy a poner a Joao Félix En el delantero O a Vinicius extremo O a Greenwood extremo No Juega de league Con el 19 Dorsales Dorsales suplentes Ya me invierto un poco 19 Rodrigo 18 Joao Félix Uno Vinicius Vinny Junior Vinny Junior Al que espero Mejora la definición Vaya salida Vaya salida de Haber Vaya salida de Haber Vale Este gol Este gol Hay que decir Queridos amigos Que ha sido culpa De Kai Havert Es normal No es central Ha salido a defender eso Pues no se como Ha salido a defender eso Y no se han marcado Los Wolves Claro Ese es el problema Yo creo que arriba Se van a generar ocasiones Que no quiere decir Que se vaya a meter Porque las primeras Han generado 3 clarismas Hemos metido una Pero atrás Es que atrás podemos ser Un coladero Atrás podemos ser Un coladero Y yo no quiero ser coladero Vale A ver Te toca para Joao Félix Con Vinicius Vinicius Atrás para Gravenberg Delic Con Vinicius Joao Félix Vuelve a Vinicius Vinicius Dentro del área Con Joao Félix Balón para Rodrigo Rodrigo que la pierde Los Wolves Que se libran De ocasiones En la segunda parte Y como dato Vinicius Dentro del área Vinicius saca el tiro Rechaza la defensa Recupera Gringwood Que toca para Havert Gravenberg Con Rodrigo Rodrigo Goez Rodrigo deja para Vinicius De nuevo Rodrigo Rodrigo Que la pierde Recupera de Ligue Juega para Joao Félix Con Vinicius Y Vinicius Junior Nuestro killer Que marca Su primer gol Vinicius va a ser un goleador Vinicius va a ser el pichichi Realmente no voy a deciros Que va a ser el pichichi Porque El titular Quiero apostar por Upamecano como titular Pero bueno Al final eso de sacar Un once inicial Un once suplente También va a depender mucho De como vayan progresando Los jugadores Para cambiar de posición Y cuanta pérdida De su valoración tenga Ahora mismo Jomencano pierde 19 Y Vinicius pierde también Pero no tanto Eso hay que Hay que ir teniéndolo en cuenta Primer partido Y ganamos Y del partido Ganamos a A los Wolves No sé muy bien Qué pensar de esto Acabamos de ganar Un partido Con Con esta formación Acabamos de ganar Un partido Con Havertz Y Haaland Como centrales Y con Upamecano De delantero tanque Hombre Esto a mi me ilusiona Esto a mi me ilusiona No sé a vosotros Pero a mi me ilusiona Ganar el partido así No me ha llegado Ningún mensaje De ningún jugador Diciendo Oye que Que no No quiero jugar así Para mi Mejor Supongo Tenemos el segundo partido Contra Rayados De Monterrey A ver Queda otro más Enfrentamos a Rayados Y en el último A Racing Mira Vamos a hacer una prueba Creo que es un buen momento Para hacer una prueba A ver Si hemos ganado a los Wolves Deberíamos ganar A Rayados Esto es así Es una regla de tres Muy simple Los Wolves Por equipo que hay Rayados Si hemos ganado a los Wolves Deberíamos ganar a Rayados No voy a hacer cambios Si vamos a hacer una simulación rápida ¿Cuánto desastre puede ser esto? Pues A ver ¿Han jugado los jugadores En su posición? Si, si Claro Los cambios no Los cambios no Porque Rodrigo ha salido De extremo derecho Gravenberg ha salido De centro de campo Y Cucurey ha salido De lateral derecho Los cambios no Pero lo que es el once inicial Si han jugado así En la formación De dónde está el cual Havertz está en la posición de central Junto con Hanna Vale Esto da esperanza A la simulación rápida Ganamos 1-2 Ha marcado Havertz Ha marcado MAPE Con Terrey Ha marcado Rayados ha marcado En una oportunidad que ha tenido La simulación rápida Parece que es exactamente igual Vale Si la simulación rápida Es igual Esto va a hacer que no tengamos Que estar haciendo simulación visual Todo el rato Si nos ahorramos El tener que estar haciendo Simulación Visual todo el tiempo Pues iremos un poco más rápido En la temporada O sea que se va a agradecer Claramente Nos queda un partido Estoy clasificado Así que voy a hacer Simulación rápida Ahora contra Racing Y ya pues En las seis finales Volveremos a la otra No sé si sacar este 11 No sé si sacar el 11 Soplente Se ve la guía a tu cámara A ver Se ve la guía a la cámara ¿Qué es el multiverso? Zaiqi Mírate los primeros Cinco minutos de directo Ahí explico Ahí explico Que es el multiverso Y si no Pues cuando esté resuelto en Youtube Podrás ver Pero Zaiqi Pero en qué mundo Se está a dos Zaiqi Pero si llevamos dos semanas Hablando de esta serie ¿Dónde has estado metido? Voy a sacar a los suplentes ¿Vale? Voy a sacar a los suplentes Que los chavales tengan aquí Una oportunidad Vamos a jugar contra Racing Y Vamos a perder contra Racing Vale Te puedes fiar lo justo De la simulación rápida Te puedes fiar lo justo 1-2 1-2 Con solo una oportunidad nuestra 5 tiros 4 oportunidades para Racing Me da igual perder Porque nos vamos a clasificar Pero 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 Deja dudas Ese resultado Respecto a la simulación rápida Deja dudas Bueno Chelsea Leifig Alexander El que ya tiene Tiene más Y aquí los jugadores Que en cuanto vayan cogiendo soltura Van a ir subiendo Y Y van a ir mejorando Sancho tenía Antes tenía Menos 26 Creo que era Sancho Ahora tiene menos 23 Si no me equivoco Lo dicho Van a ir ganando soltura Los jugadores Y Y eso va Va a ayudarnos Vamos a enfrentarnos Al Chelsea En las semifinales Un Chelsea Va a jugar con Eduard Mendy James Tomori Zuma Marcos Alonso Kanté Jorginho Kovacic Ziyech Werner Y Pulisic Y este partido Si Que lo vamos a hacer En simulación visual Vamos a volver A ver un partido De nuestro equipo Y No voy a hacer cambios De momento en el 11 Llevamos apenas 3 partidos Visuales solo 1 Creo que hay que darle Continuidad A esta idea Los jugadores Se tienen que seguir adaptando Y Un poco Poco a poco Cuanto mejor juguemos Cuanto más partidos ganemos Cuanto mejor estén los jugadores De moral Soltura De todo Más rápido Van a cambiar de posición Que Vamos ahí Poco a poco Alan ahí Ha salido Mucho Muchísimo A presionar No se si con la intención De robar y subir Puede ser Tiene que tener cuidado Este es Alexander Arnold Con Davis Atrás de Lick A ver para Camavinga De nuevo Gira para Nocho Quien es Alexander Arnold Lo ha dejado para Upamecano Y Upamecano Que ha vuelto a tener Una ocasión clarísima Y que parece ser Que ha hecho un tiro de miedo Este Upamecano Delantero Necesito de tiempo La lleva Mbappé Mbappé Balón para Alexander Arnold Atrás Tancho con De Lick De nuevo Mbappé Con Upamecano De nuevo Kylian Mbappé Balón para Trent Y Trent Que marca 0-1 Trent Alexander Arnold Ahí está Tío Ahí está Alexander Arnold Que marca el primer gol Este partido Contra Chelsea Estamos ganando A Chelsea Con este equipo Es que al final Los jugadores son buenos Están fuera de la posición Pero son buenos Y en ataque Yo creo que las cosas Van a funcionar Aunque no sean atacantes Aunque Upamecano Tenga 30 Y meta una Pero el resto Si son jugadores de calidad Mbappé Está de interior Y va a llegar bastante A posiciones de remate Luego al verde Yo creo que también Cuando tenga una No la ha tenido hasta ahora Podrá marcar Comecano Pues que en algún momento Mejorará su definición Trent Juego atrás con De Lick Balón para Mbappé Gol de Kylian Mbappé Ojo Este Mbappé Interior Con llegada Que nos hemos inventado Sinceramente Mbappé iba a ponerlo De lateral Pero es que dije De lateral Me encaja mucho más Sancho Y no sabía Donde meter a Mbappé Y al final Lo decidí meter En el centro del campo Y De momento responde De momento responde Este Mbappé Jugando en la posición Digamos De Valverde En nuestro modo carrera de Madrid Ojo Se va a donde el tren No va a llegar Upamecano No va a llegar Upamecano Recupera De Lick Ojo con la presión Valverde Que la centra Y tren que tira arriba Pero es que estamos ganando 0-2 a Chelsea Y estamos teniendo ocasiones para hacerle más Ojo Mbappé goleador Lleva 3 en 3 partidos Si ¿No está nevando en tu ciudad? No Aquí no Una pena O no sé Llevo como 3-4 días sin salir Porque no se puede salir Entre el COVID Y ahora La 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 tormenta esta O lo que sea No hace nada Tío Llevo Llevo mucho Pero no ha nevado Alexandra no es clave Porque no pierde media Pues sí Además es un jugador Que lo probamos Con la selección inglesa Centrocampista Y vimos que funcionaba Vimos que funcionaba bien De hecho Yo cuando decidí ponerlo de centrocampista A la selección inglesa Ya Ya No tenía Como idea Para el multiverso Ojo Balón para Davis Davis que se mete para adentro Davis que saca el disparo Y Eduard Mendy que salva Mira Pues por lo menos Davis ha tirado a puerta Y parece que ha sido un buen tiro Mendy se ha tenido que esforzar Van Mbappé Elige Elige con espacio Solamente dentro del área Balón para Trent Vean que tenía poco ángulo Desde ahí Mete a Bini Sí, sí, sí Voy a esperar un poco Minuto 60 Voy a dejar los cambios hechos En cuanto se pare el juego Los cambios que serán Alan ha andado más cansado Que Havertz Así que Cambio Greenwood de lateral izquierdo Rodrigo Y Joao Félix al medio Marco Curella de extremo derecho Y Vinicius Punta Así es como queda El once Que por cierto se acaba de cambiar Porque justo ha salido el balón Balón de Gravenmerchel largo No es fallo de Gravenmerchel Es fallo del juego Que No hacemos tampoco mucho caso Rodrigo que se lo va a llevar Ojo Rodrigo Ojo Rodrigo Balón para la llegada de Ringu Del centro Lo saca Es que estamos ganando 0-0 Oye de verdad Alguien esperaba este resultado Contra Chelsea Y no es un Chelsea suplente Es un Chelsea suplente Es un Chelsea muy titular A Belch evidentemente Que está con nosotros Pero Es muy titular No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Tío Vale Arriba entiendo que vamos a generar ocasiones Porque de centro de campo Para arriba Tenemos jugadores de calidad Definiéndonos en las mejores Que atrás Deberíamos ser un coladero Mira pues Gravenmerch ha tapado bien esa El problema creo que es Que no nos están llegando Porque estamos presionando bien arriba Y eso hace que es que No lleguen Balón Atrás lleva el verde Igual de Rodrigo Gómez Si si yo creo que el problema Va a ser la defensa Yo creo que el problema Va a ser la defensa Pero es que estamos ganando Ahora mismo 0-3 a Chelsea Por mucho problema Que hayan defensa Si los de arriba presionan bien Que van a presionar bien Porque son defensas Porque al final La gente de arriba Son defensas Al ser defensas Van a defender bien arriba Van a presionar bien arriba Y si no logran pasar Esa línea defensiva Es que Si no logran pasar Esa línea ofensiva Que realmente es ofensiva No llegan No llegan No hay goles Es que es lo que ha pasado En este partido Es que Chelsea No ha llegado No ha llegado Porque no salía de su campo El Chelsea Porque nuestro equipo De centro de campo Para arriba Son defensas Al ser defensas Defienden bien arriba Si defienden bien arriba El Chelsea no sale Chelsea en este caso El Chelsea no sale Y no sale en no tiene ocasiones Es que esto es Una locura El Chelsea no sale